Hola, yo soy del canal Angélica. Hoy les traigo un nuevo video. Es el like. Está tan bonito. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir este. Es amorillo. Tiene como rositas. Miren, está súper bonito. Me encanta. ¿Quieren ver en la cámara? Vamos con el segundo. Este. Oye, este se siente tan bonito y tan suave. Es el que le pongo en la cámara. Venga, es bien bonito. Bueno, quisiera hacerles un video para que conozca mi casa. Pero no sé. Bueno, ya les mostré el like. Ahora les quiero mostrar otra cosa. Este gusanito me lo dijeron mi papá. Está bien bonito. Una bolsa. Tiene una. Bueno. Y esto es todo por el video de hoy. Los quiero mucho. Y recuerden que les tienen que dar like, like, like. Los veo luego. Y esto es todo por el video.